Ok, buenas tardes a todos. Esta es la primera clase de mayo. El tema de hoy es ¿qué se parece? Ese es el tema que vamos a hacer hoy. ¿Qué se parece? Y primero, antes de empezar con la clase, voy a leer las líneas. ¿Qué son las líneas? ¿Qué son las líneas? Son los lineamientos, las cosas que hay que cumplir durante las clases de inglés. Número 1. Join the class with the full name. Unirte a la clase con tu nombre completo. Nombre y apellido. Felicitaciones. Congratulations. Miguel Melgarejo, Adriano Llamosa, ahí está Simena Soto. Nombre y apellido. Excellent. Segunda condición. Mute your microphone. Apaga, ponlo mudo el micrófono and activate your camera. Activa tu camera. That's important. Número 3. Have all the material for the class. Ten todo tu material para la clase. Book, photocopies, pens, erasers, etc. Número 4. Dress appropriately in online class. Vestir apropiadamente. You know you have to use the uniform. Tienes que usar tu uniforme like me. For example, I'm with a t-shirt, ¿no? Puedes estar con tu polo, tu camisa, your jacket, your sweater, chompa, casaca, etc. From the school, del colegio. Número 5. Complete with a class and a school and the work schedule. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes que estar durante toda la clase. No que entro y salgo y, ah, ya escuché cinco minutos y ya me voy. No, complete. Tienes que cumplir con todo el horario. Número 6. Pay attention and follow the prompts. Prestar atención y seguir las indicaciones. Ok, the topic today, el tema de hoy es describing physical appearance. ¿Qué quiere decir? When we finish la clase, que cuando terminemos la clase, tú ya vas a poder describir la apariencia física de alguien. This is describing physical appearance. And this is a part of the book. Esta es una parte del video, del libro que vamos a hacer. And for motivations, y como motivación, vamos a ver, we're going to see a video, vamos a ver un video about describing people, sobre describir gente. Ok, next I'm going to share the video. The most important of the video is the use of look like. Lo más importante del video es usar la palabra looks like. ¿Cuándo usamos look like? Where are you looks like? Se usa looks like para hablar de parecer. For example, si yo dijera Max looks like David, entonces diría que Max se parece a David. Looks like. El verbo like se decía que se usa para hablar de gustar, ¿te acuerdas? I like to play something. Sí, si quieres David. David, cuando hablamos de like, de gustar, si le acompañamos de looks, ya deja, ya deja de significar gustar. Cambia su significado a parecer, ¿ok? Entonces, el verbo like tiene dos significados. Cuando está solito es gustar. I like to play the guitar. Me gusta tocar la guitarra. Pero cuando, si digo, he looks like his man, él luce o él se parece a su mamá. Entonces, cuando veas el like solo, va a significar parecer. Y cuando lo veas acompañado de look, va a significar otra cosa. Va a significar lucir, parecer. Ok. And the topic for today, y el tema de hoy, is this, ¿no? Ah, I hope that you see my screen. Espero que vean mi pantalla bien. Ajá. ¿Ven mi pantalla? Did you see my book? ¿Ven mi libro? Sí, imagina eso. Sí, ok. Sí, sí, sí. Yes, page 14 and, sorry, 16 and 17. Página 16 y 17, I suppose. ¿Qué página misma? 16 and 17. 16 and 17. ¿Qué es eso? 16 and 17, Max. You know the numbers. Si no sabe los números, tendría que mandarlo a primer grado, entonces. Ya que no sabe los números. 16 and 17. Page 16 and 17. What does she look like? ¿60 y qué? ¿60 y qué? 16, Max. 16. Ah, 16. Oh, my God. Ok. What does she look like? What does she look like? Ahí está de lo que estábamos hablando, de look like. Incluso lo ponen más grande que like. Cuando hacemos look like, estamos hablando de parecer. Si la pregunta dice, what does she look like, quiere decir, ¿a quién se parece ella? ¿A quién se parece ella? Ahora, if you look at the next page, si vemos aquí una serie de rostros, listen, apaga tu micro para que puedas conversar con tu familia y luego continúas conmigo. Dice, tenemos aquí people, different people, different races, ¿no? Diferentes caras, diferentes razas, different hairs, diferentes cabellos. Tenemos blonde, the number one is straight blonde hair. Straight blonde hair, quiere decir que ella es lacia, straight y de cabello rubio. Todas esas palabritas las puedes ir apuntando en un post-it o en tu cuaderno. Straight blonde hair es lacia y de cabello rubio. En cambio, the number three is long black hair, es cabello largo y negro. Luego tenemos el number four que dice short black hair and brown eyes, dice cabello negro, corto y ojos marrones. In the number seven, ¿qué tenemos? Dice short brown hair, cabello corto, marrón, blue eyes, ojos azules. Luego tenemos acá, en the number fifteen, tenemos short curly red hair. Él tiene el cabello corto, curly ondulado y rojo, ¿no? O rojizo. Y por último tenemos en the number eighteen, tenemos curly brown hair, cabello marrón ondulado. Pero si nosotros queremos describir, por ejemplo, the number two, ¿qué diría in the number two? How is he? He's short or long hair? Short o no? Short, incluso me parece que está bald, ¿no? Un poquito calvo, ¿no? Bald, calvo. Ok, short, short, pero ¿será straight o curly? Straight es lacio y curly es crespo. ¿Él es short and curly hair? ¿Sí o no? No. ¿No tiene el cabello ondulado? No. No tiene el cabello ondulado, ¿no tiene el cabello ondulado? No tiene el cabello ondulado, ¿no tiene el cabello ondulado, la number two? No tiene ni pelo. Ok, tal vez es bald, ¿no? Bald. Ok, voy a seleccionar otro, la number five, ok, la number five, ¿short o long hair? Número cinco, ¿no tiene el cabello ondulado? Número cinco, ¿short o long? Short hair. Black, black, black or brown hair? Black or brown? Brown, brown hair. ¿Estraight o curly? Straight. Straight. Ok, straight, remember, straight es lacio, curly es crespo. The number eight, look at the girl number eight. ¿Short or long hair? Mira acá, long hair. Brown, black or blonde? Blonde. Blonde. Blonde hair, because it's blonde, rubia. Blonde hair. ¿Estraight or curly? Curly. Straight. Curly es rulada, she's straight. Ok, brown eyes, blue eyes, black eyes, green eyes. Blue eyes, blue eyes. Blue eyes, blue eyes. Excellent. Entonces, we can recognize, ya podemos reconocer these people. And in these parts, in this page, we're going to read, listen, and then we're going to find the number. Ok, I'm going to repeat again. You're going to listen, vas a escuchar, y primero vamos a encerrar. Una vez que hayamos encerrado todas las palabras, after we circle the words, we're going to find the number. Vamos a encontrar de qué persona están describiendo, ok? First, listen to the audio and circle, please. Number one. Unit two. What does she look like? Track one dash zero nine. One. Person A has short red hair. Two. Person B has curly brown hair. Three. Person C has blonde hair and blue eyes. Four. Person D has brown hair and blue eyes. Five. Person E has short black hair and brown eyes. Okay, very good. Questions. Do you want to repeat? Or not? It's okay. Repeat or not? Repeat or not? Repeat. Okay, it's okay. Okay, number one. If you say to me that it's okay, if you don't repeat, you don't want that I repeat, maybe you're going to... Unit two. What does she look like? Track one dash zero nine. This is for you, huh? One. Person A has short red hair. Okay, number one is long or short? Short. Short, yes. Short. Short. Number two. Curly. 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 Listen. Person B has curly brown hair. Curly, yes. First listen and then you answer. Number two, curly. Yes. Number three. Blond and blue. Blond and blue. Now listen, listen, listen. Three. Blond and blue. Person C has blonde hair and blue eyes. Yes. Blond and blue, yes. Number four. Brown, blue. Brown, blue. Shorty. Brown, blue. Brown, blue. Person B has brown hair and blue eyes. Brown and blue, yes. And person five? Short and brown. Short and brown, listen. Short and brown. Listen. Five. Person E has short black hair and brown eyes. Excellent, excellent. Very good, very good. Now, we circle. Now, we're going to find who are, okay? The number. Who is long, sorry, short red hair? Short red hair. ¿Quiénes o cuántos números tienen el cabello? Short, short and red. A ver, short and red. ¿Quiénes tienen cabello corto y rojo? ¿Qué números? Fifteen. Fifteen. Hay uno, hay uno. Fifteen, very good, fifteen. Fifteen, ponemos aquí en la number one, fifteen, el quince, fifteen. En la uno que ponemos, quince. Fifteen, quince. Number two. Eighteen. A ver, number two dice Carly. Eighteen. Carly and brown. Eighteen, eighteen. 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 Yes, eighteen, eighteen, dieciocho. Eighteen, dieciocho. Max, mejor calladito. Eighteen, dieciocho. Me, ya me olvidé los números. ¿Perdón? ¿Blond el ondulado o no? Blond es rubio, hija. Blond es rubio. Corly. Number three. Blond and blue eyes. Blond and blue eyes. Rubio y de ojos azulos. Eight, eight. Ahí hay varios números, ¿ok? Eight es uno. Falta, falta. Eight, ¿qué más? Saban. Sí. Five. Seven. No. One, one. One, exacto. One, eight. One, eight. Another. Eight. ¿Cómo se dice el dieciséis? Se me dice en inglés. Sixteen. Sixteen. Seventeen. Seveneen. 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 Ok, listen. Voy a repetir. One, eight, eleven, sixteen, and seventeen. Sixteen and seventeen. Ok, next. Number four. Brown and blue eyes. Cabello marrón y ojos azules. Number four. Four. Five. El five, yes. Five. Three. No. Seven. Seven, yes. Five, seven. Me falta uno. Five, seven. Only one. Ten, ten, ten. Exactly, exactly. Very good. Five, seven, and ten. Very good. Five, seven, and ten. Acá. Y number five. Short black hair. Cabello corto negro and brown eyes. Four. Seven. Two. Four. 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 Me falta uno más. El four y el otro. Seven. Six. No. Más bajito. Más bajito. Siete, mi. Two, two. Two, two and four. And the number five is two and four. Yes. Excellent. Very good. Second part. Ajá. Dice, choose the photos and write notes to describe answers, ¿ok? Vamos a escoger a quién describir. Por ejemplo, ponemos acá. A ver, ¿a quién describimos? Number. A ver, un número que no se haya mencionado. Number nine. Ok, number nine. Number nine, ponemos aquí, mira mi mouse, look at my mouse. Número nueve escribimos aquí en este cuadradito. Cosa más de ella. Nueve. Y acá ponemos la descripción. Jean-Pierre. Miss. Jean-Pierre, describe the number nine, please. Descríbeme a la chica número nueve. ¿Se lo describo en inglés o en español? English y English. Puedes usar los modelos de la parte de arriba. Ponemos el number nine, número nueve, y acá ponemos. A ver. Long hair, por ejemplo, long hair, ¿qué más? Tres cositas, long hair, cabello largo, what else? Long hair. Cabello marrón. English, long hair, brown hair, brown hair, ok, long hair, brown hair, and black, black eyes. Correcto, yes, mira, tres cositas. Long hair, brown hair, Adriano, no estoy hablando con ustedes, gigantía. Long hair, brown hair, and black eyes, number nine. Y ese sería el número nueve. Ya que Adriano quiere participar, Adriano, describe number sixteen. Number sixteen, acá, segundo, número dieciséis. Adriano, describe number sixteen, dígame. Long, no, long, long hair, ¿qué más? Yes, long hair. Blue eyes. Blue eyes, blue eyes, long hair, blue eyes, pero me falta uno. Black eyes. Dijo que es rubio y ella me dijo que tiene ojos azules, falta una característica. Largo o corto, largo o corto. Adriano, ahí sí, Adriano, no sé, y Verónica, Adriano. ¿Cómo se dice cabello? Hair, long hair me dijiste. O blonde hair, ¿qué fue lo que me dijiste tú? Le dije long. Long hair, ok, cabello largo. What else? Blonde hair. Blonde hair, correcto. Cabello rubio. ¿Algo más? Cabello largo, cabello rubio. ¿Y sus ojos? Blue eyes. Blue eyes. Blue eyes. Ok, blue eyes. Now, Verónica que también quiere participar. Verónica. Describe number ten. Describe number ten. Descríbeme al número diez. Ok, acá ponemos ten, el número, repítate. El anterior, ¿qué personaje fue? ¿Qué número? El anterior fue el número dieciséis, sixteen. Dime, Verónica. A la misma copia. Dime, Verónica. ¿Viste tu copia? One moment, a ver. El anterior fue el tiempo. Más." El anterior fue el gobierno. Gracias.